Muy buenas, estamos preparando lo que va a ser un auténtico programón esta tarde en Cometelo, porque vamos a hacer, yo creo, una receta que la palabra de por sí ya hace que entre hambre en cualquier época del año. Croquetas, mira que suena bonito, croquetas, pero unas croquetas, ay, croquetas de queso, de cabra y brevas, brevas de la comarca de La Loma, en la provincia de Jaén. El sabor del queso con brevas lo vamos a tener ahí. Y de acompañamiento, una mayonesa de pistachos con naranja. Es que esto lo ponemos en la mesa y triunfamos. ¿Queréis ver cómo son las croquetas? Pues digo una cosa, ¿la voy a abrir? No la voy a abrir, he engañado a mi compañero, ¿eh? Realización, no la voy a abrir, porque si queréis ver cómo están croquetas melosas y tiernas por dentro, jugosas y crujientes por fuera, a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión.